Cibeles se vive dentro y fuera de la pasarela. El Cibelespacio se convierte en un auténtico salón de belleza, con colas para maquillarse. Aquí se puede vivir la moda y la esencia de Cibeles. Mientras que esperas a que empiece otro desfile, te entretienes, te da muchas actividades y muchas cosas divertidas. Puedes posar como una auténtica modelo ante los flashes de las cámaras y convertirte en una auténtica estrella de la pasarela. Concursos, degustaciones y revistas de moda. Y en este universo los bloggers tienen su sitio, donde retransmiten en directo los desfiles. A mí nos gusta mucho enseñar a la gente lo que hay aquí y enseñar a lo mejor nuestra visión un poco diferente a la prensa normal porque damos nuestra visión personal, que pues aproximarse más a ellos que no son profesionales. Estamos yendo al desfile, le vemos, le tuiteamos mientras y después lo comentamos en el blog. Una auténtica experiencia para curiosos y, como no, amantes de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!